no lo voy a ver le pego por la espalda cuando llego el asdero se lo activo y llegue yo y se los activo porque el loke iba persiguiendo a la pia el loke iba persiguiendo a la pia y el asdero va al lado y se piteo al asdero oh me mato donde estas? salida salida al lado de izquierda tirate tirate va tirate va tirate se esta siendo succionado por la wea salio salio se tiro de nuevo se tiro de nuevo oh me pego me pego en su espalda me pego en su espalda si vaya por no dejen no le surja nada no pero dejen ya no no dejen un nuevo tipo porque ya chato de la nea hay si hay si hay en su espalda que no le ocurre aquí a practice